Raíz cúbica de 77, ahí tenemos su valor, pero vamos a redondearlo, así que primero a un decimal, así que vamos colocando al número con su decimal, así en todos. Puede ser como a punto, ahora sí, a un decimal, se cuenta un solo número entonces después de la coma, un decimal, o sea un número. Y vemos el que está afuera, es un 5, siempre que sea de 5 a más, al 2, al anterior acá se le suma 1, pero si en vez de 5 estuviera un número menor que 5, no le sumaríamos nada. Acá sí, ¿verdad? Como 5 es de 5 a más, 2 más 1, 3. Ahora, a dos decimales, la misma idea, seleccionamos 2, y como el que está afuera es menor que 5, no le sumo nada a este último número, siempre es al último. Ya está, no le sumo nada. Ahora, tres decimales, la misma idea, tres números acá y vemos al último, ahora es 3. 3 es menor que 5, entonces no le sumo nada a este 4, se queda como está. Pero si le sumarías, solo sería el 4, no lo olvides. Y listo, ya hemos redondeado.